Diez poetas, diez poemas, poemas en clave, episodio El Nuevo, Mario Benedetti. Viene contento El Nuevo, la sonrisa juntándole los labios, el lápiz Faber virgen y agresivo, el duro traje azul de los domingos, decente, ¿eh? Un muchachito, cada vez que se sienta, piensa en las rodilleras, murmura, sí señor, se olvida de sí mismo. Bueno, agacha la cabeza, escribe sin borrones, escribe, escribe hasta las siete menos cinco. Solo entonces suspira, y es un lindo suspiro, de modorra feliz, de cansancio tranquilo. Claro, uno ya lo sabe, se agacha demasiado, dentro de veinte años, quizá de veinticinco, no podrá enderezarse, ni será el mismo, tendrá unos pantalones mugrientos y cilíndricos, y un dolor en la espalda, siempre en su sitio. No dirá, sí señor, dirá, viejo podrido. Rezará palabrotas, despacito y dos veces al año pensará, convencido, sin creer su nostalgia, ni culpar al destino, que todo, todo ha sido demasiado sencillo. El nuevo, de Mario Benedetti, voz, música y edición, Leandro Forti.